Chicos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a seguir jugando este jueguito. Ahora vamos a irnos a la sala del cine. Con esta puerta de acá, nos metemos. Ahora vamos a la puerta de café. Y con el... con el código que le mandé a mi amiga, acá, ahí está, en este código, vamos a introducirlo acá. Eso... 6, 9, 8, 8, 1. Y ahí se ha cambiado la película. Vamos, corre, corre. Esta es una de las películas secretas. Que se puede conseguir más fácilmente. Es que Brookhaven tiene muchos secretos. Y ahí montre más fácilmente. Los que harán las películas. Y es que hacer más fácil nivel. Y ahora os sale. En 5, 9, 9, 9. Usa una FORGHA. Esta creo que es la segunda cinta Pero bueno, dijo que la vean toda Hay tres cintas en total Y pues llevamos una De tres Así que nos faltan dos Yo sé dónde está la segunda Miren, este es el lugar de la policía A donde fuimos en la primera parte ¡Hala! Mira unas garras De hecho sí se pueden conseguir Y totalmente gratis Solo necesitas una casa Una casita En específico una casa Que la voy a mostrar más adelante En este video O en la tercera parte Y esta zona también existe Sí, sí es Sí existe La película que se supone que debe estar aquí También existe De hecho, el hijo que tiene la señora ahí Es el protagonista de la película de allá La cual todos ustedes ya le habieron De haber visto como cincuenta veces Pero bueno Este lugar también existe Este lugar también existe Estas cintas son tan largas Es que yo creí que eran más pequeñas Vaya, vaya Hombre, vaya Están en el hospital justo donde fuimos En la primera parte Chicos ¿Recuerdan? Hoy descubriremos unos que otros secretos En Brookhaven Y solo hoy Porque si llegamos a los A los tres likes En todas estas partes Que voy a subir todo el día Pues Que Vamos a subir Más partes Del juego que me comenten En todas estas partes Mañana Recuérdenlo Comenten El El nombre del juego de Roblox Que quieren que juegue O el juego que sea Que quieran que juegue Pero bueno Aquí Creo Que Ya se terminó La cinta Y solo se está repitiendo Pero no sé Sí, ya se está Ya se está repitiendo Chicos Así que Hay que movernos De aquí Y nos vamos Y rápido Ok En el siguiente escondite En el que vamos a ir Tenemos que ir a ¿Cómo se llama? No sé No sé cómo se llama Al lado de Este lugar En el que estamos yendo Este gris No sé cómo se llama Ayuntamiento, ¿verdad? Sí Ayuntamiento Pues aquí Tengo que subir Las escaleras Y tenemos que ver Detrás de este poste Le picamos Le tenemos que picar Me cuesta picarle Ven 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 Tenemos que subir Y lo que vemos De la cinta ¿Recuerdan? Aquí es donde Era Donde estaban Ellos setados Estaba así O bueno No en realidad Exactamente Sino que están Imprimiendo dinero Y como recordamos Esta caja Ya la he visto Si nos vamos Aquí en el Inventario Aquí se está Llenando la caja ¿Verdad? Aquí nosotros Agarramos esto Y aquí está la caja 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 ¿Aquí? Pues no sé Pero chicos Vamos para abajo Para ver si ya me deja Tenemos que picarle A este botón Para salir Ok Ya aquí está Esta caja Esta Si no me creen Retrocedan Se puede cambiar A este baúl También A estas A estas Tres cajas De dinero A estas A esos Tres baúles Bueno Sigamos Ahora Para el siguiente Secreto Tenemos que irnos A la casa De la playa O a la playa Y rápido Porque ya se me está Acabando el tiempo Aquí Tenemos que ir al yate Ahí Hay como dos lugares secretos Uno es en las rodillas Y otro Es en un lugar Muy escondido Bueno No muy Muy escondido Es Como por aquí Mire Aquí Justamente Este es el lugar En el que te puedes esconder Y nada Y ninguno de tus amigos Te va a encontrar Pero aquí dice algo Lo cual No entiendo Así que Si lo entienden Me lo pueden comentar Por favor Y de aquí Yo ya no sé Ni cómo escapar Ah no Ya escopí Ah Ah Me volví a quedar Encerrada Chicos Chicos Me quedé encerrada No No Chicos Soy un gato No me gusta el agua Ah Pero tan mal Estoy nadando Por ustedes Tenemos que subir Al yate otra vez Tenemos que venir Para acá Tenemos que bajar Acá Nos metemos Al baño Y Ahora Recuerdo que Nos pegamos A Teníamos que saltar O no A ver Cómo era Cómo era Para Ah Creo que era Metiéndote acá Al espejo Porque aquí debe haber Un escondite secreto ¿Fueron la habitación? Ah No sé Pero Yo recuerdo Que aquí había Una zona secreta Chicos Pero no sé Cómo Descubrirla Qué raro Tal vez Hasta lo eliminaron Pero bueno Chicos Nos vemos En el próximo Vídeo No olviden Suscribirse Y darle like Para seguir Haciendo Estas Este tipo De juegos Chao Nos vemos En la tercera Parte Pei